Al menos 19 personas murieron y 33 más resultaron heridas hoy al explotar un coche bomba en la ciudad siria de Albab, en el noreste de Alepo y fronteriza con Turquía, además varios vehículos, casas y edificios cercanos fueron daños por la detonación, informaron activistas sirios. El atentado ocurrió en una estación de autobuses y taxis en Albab, ciudad fronteriza controlada por Turquía, denunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, OSD, con sede en Londres pero que cuenta con una amplia red de activistas en Siria. El OSD precisó que 13 de los 19 fallecidos son civiles y advirtió que el balance de víctimas mortales podría elevarse debido a la gravedad de muchos de los heridos, según la agencia siria de noticias sana.